Muy buenas a todos, yo soy Sainin y bienvenidos a mi canal. Bueno gente, hoy vamos a seguir con el capítulo número 15 de El Pokémon Negro o Random Lock, pero antes que nada vamos a saludar al Chivisainin. Chivisainin acá nos va a estar diciendo que por favor le damos like al video, que nos suscribamos si no estamos suscritos y que activemos la campanita para recibir todas las notificaciones de este canal, de las porquerías que subo acá, ¿sí? Así que Chivisainin te podés pasar a retirar, ahí está. Bueno gente, seguimos con este capítulo número 15 de El Pokémon Negro o Random Lock. Bueno gente, vamos a seguir acá con este capítulo número 15. Lo habíamos dejado acá, habíamos... ¿qué habíamos hecho? Habíamos peleado contra los alumnos preescolares que estaban ahí y teníamos que ir al puente creo. Pero acá había un espacio, un espacio que me permitía... Ahí está, está todo grabando bien, sí, está todo correcto. Genial. Que me permitía capturar Pokémon, ¿sí? Primer, Pokémon de ruta que es un... Entei. No, este no vale. Este no vale. Entei no vale. Zairo, Entei no vale. No los quiere capturar Zairo, no. Y escapamos sin problemas. A ver ahora. A ver ahora. Quiero agarrar esa Pokémon también. Primer Pokémon de ruta es un... Entei. No. Entei, no. Zairo, te dije que Entei no. No, no puedes agarrar. Llave giro y la... Sí, ahí está, gracias. Me hizo daño. Primer Pokémon de ruta que es un Entei. Ay, la puta madre. Ay, la puta madre. Viejo. Mirá que hay Pokémon, ¿eh? Mirá que hay Pokémon. Muy bien. Sin problemas. Ahí está. Por favor... Otro Entei no, ¿eh? Otro Entei. Te pido, no. Primer Pokémon de ruta que es un... Espeón. Esto lo quiero. Esto lo quiero en mi equipo. Espeón, por favor, venid a mi equipo. Te quiero en mi equipo, Espeón. Me vagué todos los dedos. Bueno. Voy a sacar... Ahí está. Estaba escribiendo la flechita del mouse. Ok. ¿Qué puedo usar? Es que yo creo que lo reviento con... Con Zyro lo puedo llegar a reventar. Entonces voy a ir con... ¿Con quién? Voy a ir con... Con Facu para que no me pegue... Con algo con estas a favor. Porque, a ver, lo que tiene que... Ahora este Espion tiene Psíquico. Me va a sacar... Me puede llegar a hacer bastante daño, ¿sí? Pero si voy con Facu... Rayo Confuso. Bueno, bien. Si ya con Facu... Era inmune a eso. ¿Ok? Bueno, bien. Está confundido. Facu está confundido. Pero vamos a ir haciéndole daño. Paliza no, porque es muy probable que lo matemos. Vamos con un Pulso de Aragón. Que sí, Espion tiene un poquito más de defensa especial. Taja cruzado. Esto. Hay ya. Está confuso. Pulso de Aragón. Sácale. Ahí está. Pensé que lo mataba. Bueno. Vamos a tirarle Pokéball ya, ¿eh? Es momento de tirarle Pokéball. Yo quiero que este Espion tenga Pokéball a Rosita. Una Pokéball a Rosita quiero que tenga Espion. Dale, Espion. Vení acá. Venite a mi equipo, Espion. Te queremos en el equipo de Zenin. Ok. No. Aquí vamos a usar Rayo Confuso. Ya estoy confuso. Voy a tirarle una última Pokéball a Rosita. Porque estamos sobrados ahí de tiempo. De tiempo. Porque recién empieza el capítulo. Y sobrados de HP y puntos. Uno. Dos. Tres. ¡Ay! Se escapó. Qué pena. Yo quería un poco de la Rosita que tenga. Bueno. Vago Gélido. Bueno, un ataque tipo hielo. Está bien. Un ataque tipo hielo. Está bien. No sé de qué será. Vago Gélido. No me acuerdo si es especial o físico. Pero creo que es físico. Bueno, ya está. Te tiene un ultrabol el Espion. Te tiene un ultrabol y nos dejamos de joder. Ahí está. Genial. Muy bien, eh. Ya te tenés que venir. Sí, te tenés que venir. Ahí está. Muy bien, gente. Espion se vino al equipo. Muy bien, Espion. Te tenemos en el equipo otra gran captura. El Pokémon Sol. Y Umbreon sería Pokémon 1, ¿no? ¿Quieres ponerle un mote a este Espion capturado? Sí. El mote que se va a llevar este Espion es 0 de 0H. 0 te llevas el mote de este Espion. Genial. Muy buena captura, gente. Muy buena captura. A ver, voy a tratar de agarrar esas Pokéballs que están ahí. Creo que hay más cosas, habrá más cosas por allá. Pero me voy a poner un repelente y voy a comprar más repelentes después porque son importantes. Seguramente tengo una pelea acá. Sí, tengo una pelea. Ok. Que no me saques nada raro. Por favor, mochilero. Mochilera, no sé. Espion. Lo bueno es que ya sabemos qué ataques tiene. Tiene Vau Gélido. Tiene Rayo Confuso. Tiene Tajo Cruzado. Menos mal. Yo ya iba a atacar. Tiene Tajo Cruzado. ¿Sí? Entonces, vamos con... Roxana. Vamos con Roxana. No me saqué esta. Tiene Tajo Cruzado, claro. Roxana no es Hada. No es Hada. Onda Simple. Bueno. Bueno, tiene unos movimientos de miércoles. Lo bueno es que Onda Simple, a ver, somos tipo normal. Vamos a pegar todo por Stata a favor ahora. Así que, bueno. Usa Tajo Cruzado, si querés. Yo voy a seguir usando Gia Drenado. Que va por el apartado... Es por Stata a favor. Ah, Vau Gélido era el ataque que siempre pegaba por crítico, creo. No me acordé. Creo que era ese, ¿no? Si no me equivoco. Otro Gia Drenado. Más de Rayo Confuso. Ataca, por favor, Roxana. No te confundas, Roxana. Ataca, por favor. Bien, Gia Drenado. Genial. Muy bien. No lo terminamos de matar. Vamos corte. Vamos a hacer el corte por primera vez. Tajo Cruzado, ahí está. Genial. Genial, 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 genial. Y confundito ahora, Roxana, sí, lo que te falta, ¿no? No. Roxana no se confunde. Y corte y abajo ese espión. Genial. Ahora sí, leñas que morir en la otra, no. 51. Y Zairo va a subir al 25. Muy bien, Zairo quiere aprender. Garra Dragón. ¡Garra Dragón! Conta los dragones. Ya, creo que ahora sí me viene bien sacar Deseo. Porque ya los golpes los está sintiendo Zairo. Ya no me está rendiendo tanto Deseo. De hecho, no lo estoy usando, ¿sí? Aparte, por si me sale a un legendario... No, no. A ver, si sale a un legendario voy a tratar de esquivarlo, ¿no? Pero si me sale a un legendario tipo dragón, tengo algo que le pueda hacer súper eficaz. Sí, 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 sí. Me quedo con Garra Dragón. Deseo me sirvió mucho en un principio, pero ya este último tiempo lo había dejado de usar. Así que Garra Dragón es muy bueno. Muy buen ataque de Garra Dragón, ¿eh? Genial, 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 genial. Vamos a ver a quién ponemos ahora. Vamos con Gamer. Vamos a ponerlo primero a Gamer. A nivel 25 está Gamer. Genial. A ver qué hay acá. Pesa Resia. Esto creo que es para los puntos de esfuerzo. No me sirve para nada. Ok. Que me va a salir un... Circuit. Nivel 25. Un Circuit. Puedes escapar. Escapate sin problemas, Gamer. Muy bien. Ahí estamos. A ver, otra Pokéball que hay acá. Campana Concha. Está en el bolsillo de objetos. A ver, la Campana Concha. ¿Dónde está la Campana Concha? Campana Livio. Entonces, ¿se puede ordenar de alguna forma? Ahí está, ahí se ordena. Campana Concha. Es cada vez que inflige daño, recupera algunos peces. A ver. Yo creo que... No sé si con palizas se irá recuperando gradualmente esto. ¿Sí? Yo creo que no. Pero... A ver, no pierdo nada. En total no tiene... No tiene... Objeto. Podría darle ya a empezar a dar objetos a todos, ¿no? Garra rápida. ¿Qué puedo dar? Tabla Oscura. Tabla Trueno. Tabla Oscura también se la podría dar a Facu. Ojo, ¿eh? Pero se la voy a dar después. Voy a esperar un poquitito. Tabla Trueno. Esta se la puedo dar a Zyro. Si esta se la puedo dar a Zyro por el rayo de fulgor. Y... Esto es Tela Terrible. Tabla Oscura. Polvo Plata. Acá no me sirve nada. Súper Repelente. No, ok. Bien, ¿eh? Muy bien, gente. Ahora, ahora... Vamos a tener otra pelea más acá. ¿Sí? Vamos a tener otra pelea más. A ver con quién arrancamos. Vamos con Gamer, ¿sí? Habíamos dicho que con Gamer íbamos a arrancar. No, ¿no querés pelear conmigo? Colmillo Agudo. Este es tipo dragón. Colmillo Agudo. Fortalecida. Vamos a tener un combate más. Vamos a tener un combatito más. Acá. Esto le iba a hacer un capítulo tranqui. Tranqui si no me sacan nada raro, ¿no? Un Pokémon de Mochilero Hiroshi. Bronzor. ¿Qué tengo otro? Ah, Bronzor es este. Bien. A ver, no debería tener nada que me joda. Vamos con Rayo Fusión. ¿Le sacaré mucho? Sí, le saco, le saco, le saco. Persecución. No me dicen ni miércoles. Ni miércoles me saco. Ahí está. Otro Rayo Fusión y abajo es el Bronzor. Bronzor es un Pokémon a mí que a mí me gusta mucho. Es bastante defensivo para estrategias defensivas en Rambalock. A mí me gusta mucho. Es un Pokémon que me gusta tenerlo en mi equipo. Genial. A mí me gusta siempre tener Pokémon más defensivos en los loques. Ok, vamos por acá. Por aquí. Yo voy a hacer una llamada. O voy a hacer una llamada, mejor dicho. No, yo voy a hacer una llamada. Voy a hacer una llamada. Soy yo. ¿Puedes bajar el puente? Tengo aquí a unos entrenadores que quieren desafiarte. Sí, perfecto. Fijaos. Oh, el puente. Yo me acuerdo de esto cuando lo vi la primera vez. Estaba totalmente avanzada su época esto. Para hacer un juego de Pokémon estaba totalmente avanzada su época. Bárbaro. Ahí está el puente. El puente... No me acuerdo cuánto se llamaba. Yo tengo que seguir trabajando en la tele, así que voy a hablar ya. El día de gimnasio de la siguiente ciudad es un poco borde, así que... Borde de borderline. Creo de loco. Lo voy a hacer, ya. Yo soy un entrenador y voy a demostrar que tengo razón haciéndome fuerte y ganando combates. Voy a tumbar hasta el campeón. Uy, qué bien. Qué buen objetivo. Vamos por el puente. Vamos a seguir. Dame algo. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? A veces la sombra de un Pokémon parece un pájaro proyecta sobre el puente. En ocasiones hasta caen plumas y todo. Y encima puedes recoger esas plumas y te puedes topar con un Pokémon. Oh, genial, eh. Vamos a atrapar Pokémon acá, eh. Podemos atrapar Pokémon acá. Podemos atrapar... Atrapar... Ok. Ahí está. Pluma músculo. A ver, algo más. Si no fuera un Pokémon sería genial, eh. Segunda captura podríamos hacer. Ahí está, acá hay otro, eh. Otra pluma más. La pluma vigor. Voy a hacer hasta cinco intentos. Voy dos. Sí, sí. Me intento de atrapar Pokémon. Bueno, esta no cuenta. Porque no la busqué. Estaba ahí tirada. A ver si se aparece otro más. Por acá. Vamos a ver si nos sale. Hasta cinco intentos. Voy tres. Voy dos. Dale. ¿Dónde hay más plumas? O sombrecitas ahí para que pueda agarrarlas. Oh, me hace volver a la YAL al primero de todo. Dale. Dale. Vamos que llegamos. No me quiero perder todo el capítulo acá. Pero también quiero capturar Pokémon, ¿sí? ¿Dónde? 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Acá? No. ¿Acá? No. La escucho. Es que la escucho cerca. Bueno, ya fue. Ya fue. Lo dejamos acá. ¿Acá? ¿Dónde? 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 Ah, te escucho. ¿Dónde? Me pone nervioso. Ya se fue, ¿no? ¿O sigue? A ver. Acá me aparece uno. Pluma guante. Dos más, ¿eh? Dos plumas más necesito. Va, no dos plumas más. Dos intentos más. Acá hay otro. La pluma impetu. Guía, ¿alguna más? Uno más. A ver acá. Y ya nos volvemos. Va, seguimos con nuestro camino. Por favor. Bueno. Ahora sí, ya fue. Sigo. Si no me aparece de una hora, ya está. Sigo, 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 sigo. No tiene, no tiene caso seguir perdiendo tiempo acá. Ciudad Fallenza. Espectacular. Llegamos a la ciudad que está en la nieve. Ajá. Así que vosotros sois los retacos de los que me habló Camila, ¿eh? Yo soy Chacón, líder del gimnasio de No, no sé si voy a leer, pero basta ya de saludos. Por culpa de haber bajado de ese puente, esos tipejos de equipoplasma han podido huir de la ciudad. Qué fastidio. Lo del puente ha sido una casualidad. No nos eché la culpa a nosotros. Llámalo. Llámalo X, creo que decía una cosa así. Lo que cuenta es que habéis venido en el momento que el equipoplasma se ha alargado. Tomaos como querráis, pero ya... Pero ahí encontraréis aquí este tipo ya. No se supone que sois tan fuertes. Sí, eso es. Cuando encontréis a los tipejos del equipoplasma, vení al gimnasio a retarme. Es lo suyo en esta vida. Dar y recibir. Perfecto. Aunque no nos hubieran dicho, yo habría ido a buscar equipoplasma. Combatiendo contra pardillos como ellos, uno es que se va haciendo fuerte. Yo voy primero Zenit. Ok. Muy bien. Andamos primero. Qué lástima que no pudiéramos capturar Pokémon ahí. Una pena. Sí. Esto por dónde... A ver, ¿por dónde arrancamos? Primero por el centro Pokémon. Primero vamos a curar. Sí. Vamos a curar. Es necesario curar. Vamos a chusmear al espio en ese. A cero. Y vamos a ver qué... Ojalá tenga una naturaleza con... Con... Con un ataque especial. Una naturaleza modesta sería espectacular. A ver, ¿me vas a enseñar algo más? Eh... No. Para nada. Para nada. Bueno, a ver, entramos al PC. PC de alguien. Vamos a chusmear los Pokémon que hay. Y tenemos al... Al espio en este. Tímida. Tímida lo que hace es que te sube... Me parece que es bueno, ojo, eh. Que baja... Tiene piel tosca. De habilidad. Eh... Creo que lo hace tímida. Te baja el ataque físico. Y te sube la velocidad. Así que nos toca una naturaleza muy buena. No, no hace nada de eso. Me equivoqué. Ok. Vao Gélido es... Ataca con aire congelado. Y suele ser siempre crítico. No. Siempre es crítico. Resulta siempre crítico. Leí mal. Bueno, es un ataque de 80 de precisión. Tipo dragón. Perdón. De 80 de potencia. 90 de precisión. Tipo hielo. Perdón. Uy, mucho fail. Qué mal que estoy hablando hoy. Eh... Rayo Confuso. A ver, no. Lo tendría en un Pokémon más defensivo. No en este que es un papel. Pero... Bien. Onda simple se lo tengo que quitar. ¿Sí? Ah, era la habilidad que cambió. Pensé que cambiaba el tipo. Y Tajo Cruzado no me sirve. ¿Sí? Pero es un muy buen Pokémon. Una buena captura a Espeon. Una muy buena captura, eh. Si les puedo enseñar un ataque tipo psíquico. Sería clave. Eh... Creo que hay que venir por acá abajo. A los frigoríficos teníamos que venir. Ok. Ok. Que sería más grande, eh. Almacén frigorífico. Sí, era por acá. Por los frigoríficos. Genial. ¡Oh, y no! ¡Qué pesado, amigo! ¡Qué pesado que sos! ¡Qué pesado! Joltik. Bueno. A ver, es un joltik nada más. Gamer. Vamos a atacar con Vendaval. Creo que, a ver, es neutro. Le pego neutro, me parece. Si no me equivoco. Sí. Me parece que le pegue neutro. Uy, desquite. Pero, a ver, no debería hacerme mucho. No debería hacerme mucho. Y acá vamos a hacer una cuchillada y listo. Y se acabó. Muerto el perro, se acabó la rabia. No me fijé a qué nivel está el próximo líder de gimnasio. Gurdur. Ok. Ok, ok, ok. Bien. Vamos con Vendaval. Sí. Vendaval lo tenemos desde que lo capturamos a este Machamp. Así que nos viene rindiendo bastante bien, eh. Nos viene rindiendo bastante bien Vendaval. A pesar de ser especial. Siempre un ataque de tipo especial nos viene rindiendo bastante bien a lo largo de la serie. Y nos sacó en alguna situación media complicada. Este quiere pelear. Este de la ciudad quiere pelear. Uy, para capturar Pokémon. Para capturar Pokémon. No lo había visto. Esto sí no lo había visto. Un poco pasó por acá, ¿no? Ok, 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 ok. Cuidado, eh. Vamos, vamos por acá. Podemos capturar Pokémon. ¿Vos querés pelear? Me obligas a pelear. Bueno, me obligas. Ah, no, me obligas a pelear. Gente hay para capturar Pokémon. A ver, capturamos Pokémon, eh. Una Pokéball, una Pokéball. Vaya, va, vaya. Bueno. Primer Pokémon de ruta, que es un... Un Sableye. Sableye. Sableye es como un Faku, como un Spiriton. Pero... Nerfeado. ¿Sí? Pero bueno, siempre es bueno tener un Pokémon tipo fantasma. Voy a hacer un Vendaval. Sigamos con Vendaval, acá tranquilos. Ahí está, lo confundimos. Buenísimo. Muy bueno. Doble Filo. Se va a ir haciendo daño, de a poquito. Ok. Vamos a tirar Pokéball. No queremos que se haga mucho más daño. Si le voy a tirar un Ultra Ball, porque... A ver, se puede confundir y le puede hacer daño. O puede ser que no se confunda y que siga haciendo doble Filo y se siga haciendo daño. Así que ya es bueno tirarle el Pokéball. Uy, se escapó. Se escapó. Se igual hay. Ya no está confundido. Salmuera. Uy, un ataque tipo agua. El Salmuera ahora pega, porque el Salmuera tiene 130 de precisión cuando tu ataque está por menos del 50%. O a partir del 50%, no me acuerdo. Vamos con otra Ultra Ball. Uno. Se escapa, se escapa. No quiere saber nada de ese Seville Light. Se escapa, se escapa. No quiere saber nada. Vamos a tirarle a otra Pokéball. Cuidado. Cuidadito. Vamos con otra Ultra Ball. Ahí está. Se escapa. Es increíble. Doble Filo. No mueras. No mueras, no mueras, no mueras. Bueno. Se va a una Ultra Ball. Se va a una Ultra Ball. Hasta es complicado que cambie, porque se puede llevar un golpe. A ver. Tengo que tener uno. Para, 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 para. Zenin, tenés una posibilidad. No, no, no va a morir. No va a morir. No va a morir. No va a morir. Sí. Y me metí un crítico. No va a morir. No va a morir, porque voy a poner a Facu. Sí. Y ya no me va a pegar. Porque ese tipo de fantasma ya no me va a pegar ese doble filo. Ok. Casi muere, gamer. Ya ese doble filo no me va a hacer daño. Eso me va a permitir seguir teniendo Pokeballs. Salmuera. Sí, usa la Salmuera que quieras. Especular. Sigo en Ultra Ball. Sigo en Ultra Ball. Porque puedo aguantar aproximadamente cuatro o cinco golpes más. Esa almueras. Uno. Dos. Tres. Bien, gente atrapada. Uff. Ok. Acá tengo el nombre de la persona. Ya tengo el nombre de la persona. Tenemos a Sableye. El Pokémon Oscuridad. ¿Quieres poner un mote a Sableye? Sí. El mote que le voy a poner a Sableye es Francisco. Este Sableye se va a llamar Francisco o Pancho. Como le decimos en Argentina a los Francisco. Son Pancho. Francis. Co. Ahí estamos. Es el nombre más largo. Que hay hasta el momento. Francisco. No, puse Francisco, ¿no? Puse Francisco. ¿Me comí la N? No, F. Me comí la N. Igual no se preocupen que para el próximo capítulo lo voy a... Perdón, perdón. Tengo el cambiador de motes. Tengo el cambiador de motes. Sí, tengo el cambiador de motes. Voy a cambiar el mote bien. Voy a poner Francisco. Es lo primero que voy a hacer antes de empezar el próximo capítulo. Bueno, gente. Ya creo que es momento de ir dejando este capítulo número 15 hasta acá. Ok, gente. Resumen de este capítulo hasta acá. Capturamos a Espeon. Muy bien. Capturamos a Sableye. También. Muy bien. Me equivoqué el nombre del mote. Creo que me comí la N. No me fijé todavía. Pero si llega a ser así. Primero te pido perdón, Francisco. Y segundo lo voy a cambiar. Así que no te preocupes. Nada. Tenemos que perseguir al equipo Plasma ahora. Ok. Hay que perseguir al equipo Plasma. Y nada. Voy a ver si al principio del capítulo que viene puedo capturar algún Pokémon más en el puente ese. Que no tuve la posibilidad de capturarlo. Creo que sí se podía capturar Pokémon ahí. Pero bueno, no sé. A mí no me salió. Gente, no sé. No hubo muchos combates. Fue un capítulo tranquilo de transición. Y ahora, bueno. Ahora sí creo que va a haber más combates. Porque hay que pelear contra el equipo Plasma. Así que bueno, gente. Ya saben que si el video les gustó. Me pueden dar un like. O una suscripción que no les cuesta nada. También pueden seguirme por mi Instagram. Pueden buscarme como Sering Gaming. Y si el video les resulta entretenido. Con su permiso. Me despido. Y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!